Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Mariana Reyes, sean bienvenidos. Hoy es miércoles 28 de agosto y esta noche tenemos el privilegio de conversar con la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, quien nos atiende desde el exilio, desde Colombia. Y para iniciar esta conversación quiero reponer para ustedes declaraciones del representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien en entrevista con el New York Times le ha ofrecido a Nicolás Maduro la posibilidad de que abandone el poder sin ser juzgado. Y la declaración recogida por el medio impreso dice, no estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya. No queremos procesarte, y este fue el llamado directo a Nicolás Maduro. No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder, dijo Abrams. ¿Qué opinión tiene sobre estas declaraciones la Fiscal General de la República? Muy buenas noches. ¿Cómo está, fiscal? Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy buenas noches. Saludo para todos los venezolanos. Bueno, usted ha adelantado diligencias ante la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro. ¿Cómo reacciona luego de leer estas declaraciones? Sí, te quería hacer referencia a que estas declaraciones de Elliot Abrams indudablemente forman parte del esfuerzo que ha hecho la comunidad internacional por destrancar la situación en Venezuela, por buscarle una salida a la situación venezolana. Pero yo quiero decirte que esta oferta comprometerá los procesos que pueda tener Nicolás Maduro en Estados Unidos, mas no compromete a la justicia venezolana o a la justicia de la Corte Penal Internacional. El caso del proceso por el cual fue enjuiciado Nicolás, enjuiciado y condenado Nicolás Maduro por corrupción en el tema de Odebrecht. Y además las denuncias que yo he formulado ante la Corte Penal Internacional y otros actores también han formulado y que comprometen la responsabilidad de Nicolás Maduro en la violación a los derechos humanos. Esa oferta compromete a los actores de los Estados Unidos y no sé qué a otros actores. Pero en el caso de la justicia venezolana, Maduro tarde o temprano tendrá que responder ante ella. ¿Y cómo puede responder si pareciera que está planteada la posibilidad de que Estados Unidos facilite esta oportunidad de que él abandone el poder y se sobreentiende que luego de darle refugio en algún país, amigo, si él llega a recibir ese beneficio, pareciera que se aleja la justicia, ¿no? No, mira, en mi caso particular yo tengo una orden de captura en mi mano con muchas copias. Para entregársela a cualquier actor que yo veo que puede tener el poder de capturarlo, se las he entregado. Le he enviado a algunos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, del Ejército de Venezuela, del 6 EPC en Venezuela, que tengan esa orden de captura. Tú no sabes quién es el que va a ejecutarla. Cualquiera uno de estos días agarra un grupo, 10 personas y van y detienen a Nicolás Maduro. Hay una sentencia condenatoria contra Nicolás Maduro pronunciada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que lo condena a 18 años de prisión por haberse robado el dinero de los venezolanos en el caso de Odebrecht. Pero a mí me suena un poco fantasioso, fiscal, lo que usted plantea de que algún funcionario en Venezuela sea capaz de tomar una decisión como esa. Mira, en este proceso que está viviendo Venezuela, nada se descarta. Nada es absurdo, nada es imposible. Y tú no sabes... Bueno, yo sí lo sé que hay mucho descontento de la gente que está alrededor de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene cansada a mucha gente y muchos quieren que termine esta situación. Lo que pasa es que algunas veces no es fácil tomar decisiones, pero yo estoy convencida de que es probable que alguien la tome. El propio... El SEBIN o el 6 EPC, cualquiera puede tomar esa decisión. Y hablando de malestares, Estados Unidos ha declarado también a Tarek el Aysami un fugitivo, uno de los hombres más buscados, pero además ha ofrecido una recompensa. ¿Usted cree que alguien del sector de Tarek el Aysami, a cambio de esta recompensa o a cambio de querer hacer justicia, sea capaz de entregarlo, sea capaz de facilitar su captura? Claro que sí. Fíjate, yo tengo una comunicación que, por cierto, la íbamos a publicar en el día de hoy. Una comunicación que hace algún tiempo me mandó el que usurpa también el cargo de procurador en Venezuela, que es Reinaldo Muñoz, solicitándome información sobre los procesos penales que tiene Tarek el Aysami en el Ministerio Público y que se relacionaban con Estados Unidos. Y del texto de la carta que me manda, se ve que tenía una intención oculta, a lo mejor de chantajear a Tarek el Aysami. A ver, a ver, a ver si me puede puntualizar. ¿Qué es exactamente lo que le está solicitando? Me pedía información. Voy a compartirte esa carta. Por favor, por favor. Me pedía información sobre los casos que cursaban en el Ministerio Público contra Tarek el Aysami. Y decía algo así, relacionados también con los procesos que tiene en Estados Unidos. No recuerdo exactamente cómo era que lo decía, pero relacionados con los casos que tenía en el extranjero. Y después yo me entero que Silvia Flores estaba también detrás de esa carta conjuntamente con Reinaldo Muñoz para, no sé, quizás para echarle una broma a Tarek el Aysami. Entonces yo te voy a mandar esa carta, la voy a compartir contigo. Un elemento que tengo desde hace mucho tiempo. No, no, es importantísimo, fiscal. Para que tú lo veas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que ellos entre sí no son amigos. Ok, yo quiero que hablemos de eso más adelante, pero sobre el tema de Tarek el Aysami, ¿qué elementos se pueden aportar para facilitar esa investigación? ¿Usted puede aportar algo en ese sentido? Claro, lo he aportado, lo he dado, lo he entregado. Fíjate que ahora estamos pensando, cuando digo estamos, me refiero al equipo del Ministerio Público. Nosotros vamos a comenzar a hacer pública mucha de la información que hemos entregado en distintos espacios de la comunidad internacional, de los ministerios fiscales, de los organismos de investigación. Vamos a empezar a compartirlo para que sepan que eso lo consignamos nosotros. Fue de las pruebas que yo entregué a otras instancias internacionales. Ahora, uno de los temas más sensibles que uno escucha cuando habla con voceros en Estados Unidos y con especialistas en seguridad regional, es esa vinculación de la que se acusa Tarek el Aysami con respecto a organizaciones terroristas, específicamente con Hezbollah. ¿Hay alguna evidencia que pueda confirmar estas presunciones? Sí, las hay y las tenemos. ¿De qué se trata, fiscal? Documentos, copias, informaciones, declaraciones de testigos, todo eso que comprometen la responsabilidad de él, no solamente con el narcotráfico, sino también con el terrorismo, con el de su hermano también, incluso. Pero, o sea, ¿usted cree que sí es apegado a la realidad decir que Hezbollah opera en Venezuela con el auspicio y con el amparo de Tarek el Aysami? Mira, en Venezuela operan muchas bandas delictivas. La disidencia de la FARC está en Venezuela, grupo del ELN. Claro, pero es una cosa que se ha dicho mucho y que se dice con mucha frecuencia y con mucha facilidad, pero es importante sostener sobre qué argumentos se basan esas afirmaciones, de qué documentos, de qué evidencias estamos hablando. Yo tengo la declaración incluso de un alto funcionario público que señala que él fue testigo de hechos que comprometen a Tarek el Aysami con Hezbollah. ¿De qué manera lo comprometen? ¿De acuerdo a este testigo? Yo no te puedo dar mayores detalles de ese caso. Ok. Claro, pero es un caso altamente sensible para Estados Unidos y para la comunidad internacional. El tema del terrorismo, yo creo que supera el tema del narcotráfico. Sí, ¿tú crees que Estados Unidos, cuando toma esa decisión de colocar a Tarek el Aysami dentro de los diez más buscados del mundo, lo hace a capricho? Eso lo hace porque ha venido haciendo una investigación desde hace mucho tiempo. ¿Cómo piensa usted responder a esa solicitud que le hace el procurador? No, esa solicitud es de vieja data. Ya. ¿Y esas evidencias que dice tener en su mano ya están consignadas, está a punto de consignarlas? ¿Cuál es el estatus? Ya están compartidas. ¿Compartidas? Sí. Compartidas porque acuérdate que yo soy una autoridad, yo comparto información. ¿Con qué organismos ha compartido esta información? Con organismos de los Estados Unidos específicamente. ¿Qué respuesta le han dado, si es que se le han dado? No, mira, ocurre que cuando ocurre una investigación, tú no tienes que estar dándole respuesta a quien formula la denuncia, a quien entrega las evidencias. Eso es el norte que dirige una investigación, por el cual se conduce una investigación. A ver, ¿qué tiene allí, fiscal? Mira, esta es la carta a la que te hice referencia. Oye, pero creo que no se ve muy bien. Ajá, mira. Ahí está. Y fíjate, esta es la primera página y aquí está la segunda página. Ajá. Este, mira, la firma de, ¿cómo se llama? Reynaldo Muñoz. Ok. ¿Qué fecha tiene esa carta, fiscal? 16 de marzo de 2017. Vamos a ver si se ve allí un poco. Ajá, 16. Pero te la voy a compartir en digital. Sí. Inmediatamente, apenas termine aquí. O de pronto mi equipo está pasando de una vez. Esto quiere decir que Nicolás Maduro está, digamos, impartió la instrucción de que se solicitara pruebas, evidencias y el estatus de las investigaciones contra Tarek el Aysami. No, Nicolás Maduro no, Cilia Flores. Cilia Flores desde hace mucho tiempo está detrás de Tarek el Aysami, no para hacer justicia, sino para, como se mueven los delincuentes, tener una herramienta en sus manos para poder chantajear al otro. Es decir, que eso es un nido de víboras lo que hay allí. A ver, Diosdado Cabello dice que él, luego de que se hicieran públicas estas conversaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, que lo confirma Estados Unidos y lo confirma Nicolás Maduro, Diosdado Cabello dice que él no conversa a título personal, que él solo lo haría con la autorización de Nicolás Maduro y que él solo lo haría en nombre de Venezuela. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Usted cree que realmente Diosdado Cabello mantendría ese sentido de unidad? No, eso es mentira. Es más, Nicolás Maduro, como vio que estaba fuera de todo esto, salió diciendo, mira, no, aquí yo autoricé a mi equipo que conversara. Es mentira, lo estaban haciendo a espaldas de él. Y a mí no me extraña que Diosdado Cabello y otros estén conversando. O sea, cada quien está ahí... ¿Conversando para qué? ¿Conversando para salvarse? ¿Conversando para entregar a Nicolás Maduro? ¿Conversando para qué? Bueno, es posible que sea para entregar a Nicolás Maduro y también para salvarse, por supuesto. Sobre Diosdado Cabello, fiscal, ¿qué elementos de convicción hay de la comisión de estos graves delitos de narcotráfico de los cuales se le ha señalado? Mira, fíjate una cosa. Respecto a las investigaciones que nosotros tenemos contra Diosdado Cabello, no solamente por corrupción, sino por este tema de narcotráfico, Yo, en este momento, y yo había dicho muchas cosas sobre esto, como hay una autoridad en el mundo que está trabajando en función de unas órdenes de captura contra Diosdado Cabello, contra Nicolás Maduro, me dijeron que no anunciara más, o sea, no hablara más sobre estas evidencias, sino que ellos, los que están adelantando la investigación, son los que van a tomar las acciones y cuando lo hagan, ellos me van a reconocer que los aportes de esas investigaciones fue gracias al trabajo que hizo el Ministerio Público en el exilio. ¿Acciones de captura, dijo? Acciones de captura, dije. ¿De un organismo...? En las próximas semanas, pronto. Pero fiscal, a ver, ¿de qué organismo podríamos estar hablando? Yo no te lo puedo decir, te acabo de señalar que hay unas investigaciones en países del mundo cuyas pruebas yo consigné. Estas pruebas son tan contundentes que esos ministerios fiscales están trabajando en función de lograr unas órdenes de captura. Estas pruebas son tan Achones de captura,ICH es lo que hiciste, entiendo. Estas pruebas son tan contundentes que eso manifieste. todas esas influencias de captura, ... ... Gracias por ver el video.